hola a todos visitantes de mi canal voy a decidir grabar otro vídeo con mi orquídea es un híbrido no queda cual exactamente cuando lo he comprado estaba casi muerta sin flores todos sus flores estaban cerca de la plantita estaban de color violeta oscuro creo que esos fueron sus flores por el colorido de los botones que son oscuros pero bastante pequeñitos la planta está bastante compacta pequeñita comparando con otras carteles que tengo esto es su primera floración para mí y primera floración de todos mis carteles que todos otros rechazan a florecer no sé qué hacer pues vamos a ver si voy a lograr otras floraciones y por supuesto grabaré otra parte parte del vídeo con las flores totalmente abiertas hola y aquí está mi catlea en plena floración aquí están sus dos flores son muy bonitas así están abiertos durante un mes de momento y no sé cuánto más van a dorar no son muy grandes son solamente de 7 7 centímetros y no tienen ningún olor o al menos no he notado nada cuando las flores estaban a punto de abrir estaban abriéndose estaban de color de vino tinto como aquí en la vela un color muy precioso pero después de una semana o algo así el color se cambió a este un poquito más más rosado y mucho más claro pero da igual me gusta como es y pero me sorprendió muchísimo esa habilidad de cateles de cambiar un color la mantengo en un bloque así como todos otros mis carteles me parece que es lo ideal para mis condiciones así la planta crece muy bien aquí están sus raíces desarrayándose y su nueva brota me parece que está sana y feliz la riego cada día durante el verano y una vez a la semana durante el invierno y eso es todo lo que hago para mis cateles y está muy agradecido y esta es muy agradecida pues gracias a todos y hasta la próxima